Hoy nos encontramos viajando en moto de 125 en Castelos de Vides, donde vamos a recorrer toda la población, una población de montaña parecida a Marvado, muy cerquita, a 85-90 kilómetros de Badajoz, y vamos a ver si recorremos todo. Esta es la primera parada que hago, y aquí tenemos todo lo que se ve alrededor. Preciosa la población. Impresionante las vistas que tenemos de la plaza. La iglesia es una pasada de bonitas. Todo esto es Portugal. Vamos a seguir, vamos a visitar toda la ciudad. Castelos de Vides me están cantando. Esta puerta me ha gustado porque tiene el número 13. Bueno, es chula, es de la época medieval. En estos momentos me encuentro subiendo al castillo por la Torre del Homenaje, y lo que veo en mis ojos me ha quedado impresionado. Ahí tenéis el pueblo de Castelos de Vides, y toda la sierra de San Mamede con su parque natural. Todo esto pertenece al castillo. Precioso. ¡Qué cosa más bonita! Me he trasladado a la época medieval, totalmente. Qué bien conservado tienen los portugueses esas cosas. Qué lástima, en España no fuera igual. Esto debe ser el patio de armas. Precioso todo. ¡Qué pasada! Me voy a asomar ahí. Eso tiene que pintar... No sé lo que será. Estoy pisando sobre el cerpe. Y esto de aquí... Vamos al cahuete ave que hay. Para eso hemos venido. Puede ser parte de... Un aljibe. Un aljibe, parece. O los sótanos, o algo. Ahí tenemos. Bueno. Pues eso es lo que era. Ese pino también es muy hermoso. Ahora vamos a ver la torre del homenaje. Eso debe ser algunas escaleras que van. Que pone Casa de Ciudadanía de Salgueiro Maya. Proceso de construcción. Pues bueno, pues ahí no vamos a ir. Vamos a seguir bajando las escaleras. Vamos a ver... Lo que nos encontramos en la otra zona. Hola. Vamos por aquí. Y vamos a subir por esas escaleras chicas. A ver que nos encontramos. ¡Qué pasada, señores! ¡Qué pasada! ¡Qué cosas más bonitas! Con un poquito de aire porque hace viento. Me encuentro arriba del castillo de la sierra. No he visto nunca igual. ¡Qué cosas más chulas! He bajado por aquí. Esas son ruinas. Toda la sierra es San Mamedi. ¡Qué cosas más bonitas! El pino que vimos antes. Y vamos a entrar aquí en la torre del homenaje. A ver qué hay. Me parece que hay una exposición de la Revolución de los Claveles. Del 25 de abril. ¡Hola! Hay un eco chulísimo. Mirad los techos. Vamos a asomarnos a esa ventana que está acristalada y me encuentro esto. Dios precioso. Me encuentro dentro de la habitación de la torre del homenaje y quiero resaltar una cosa de los portugueses. Mirar cómo está el suelo. Mirar cómo está todo. Esto debe ser alguna rejilla de ventilación o algo de eso, pero me interesa el suelo. Está absolutamente limpio de todo, de todo. No se ve una brisna de suciedad por ningún sitio. Esa es una cosa fundamental que tienen ellos y quiero resaltarla muy mucho y felicitar al pueblo portugués porque siempre me encuentro las cosas así. Vamos a subir ahora por esas escaleras chiquititas, angostas y no sé lo que me encontraré. Así que vamos a descubrir nuevos mundos y nuevas cosas. Ahí siguen las escaleras empinadas. Vamos a ver si no se mueve esto mucho y supongo que será lo último de la torre del castillo y las vistas pues me las puedo imaginar de cine. Las almenas y efectivamente de cine. ahí tenemos un palomo mirad por donde me va a encontrar un inquilino ese es un palomo de los no son los normales son de los que suelta los portugueses que está anillado hola no se va el hombre no se va el hombre hola es verdad está anillado este es muy mansito es muy mansito el palomo si nos fijamos ahí tiene las anillas en las anillas ahí está un palomo mensajero que habrá llegado hasta aquí y el hombre tiene ganas de seguir las rutas bueno pues esto me encuentro ahora sí que es verdad que estoy arriba 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 del todo en la espectacular Villa de Castelo de Vide un giro de 360 grados y esto es lo que tengo como para quedarse aquí una temporada sin palabras me encuentro en las inmediaciones del santuario de Nuestra Señora de la Peña un santuario que está al hogarto de una sierra donde me he parado a tomarme un bocadillo y bueno vamos a ver qué tal es esa peña el paraje aquí precioso aquí la gente suele venir a pasar el día por lo que estoy viendo por lo todo lo que se ve a mi alrededor son para sentarse y una zona esa así que vamos vamos a subir y a ver qué nos depara las vistas desde ahí arriba este es el camino que nos lleva al santuario mirad qué bosque comenzamos a trepar subiendo las escaleras vamos a seguir subiendo aquí hay una inscripción que dice caldeiriña de Nuestra Señora caldeiriña de mi bien donde se sentó Nuestra Señora me siento yo también caldeiriña no sé lo que significa ya lo miraré en el diccionario pero bueno esto es lo que me voy encontrando más arribita qué vista Dios mío no me extraña que los frailes hagan aquí una ermita esta es ante Dios qué cosa más bonita ahora mismo aquí estamos ya en la ermita nos encontramos en la puerta de la ermita de Nuestra Señora de la Peña lo estoy leyendo es una ermita del siglo XVI con más concretamente de 1570 es una construcción preciosa sencilla como veis tiene ahí un marco en la puerta bonito de piedra y lo más importante viene detrás ahí está este es el entorno que veo esto es lo que se ve en la ermita esto es dentro del santuario que han hecho con la roca viva y ahí está la imagen de la Virgen y los típicos azules portugueses esa es la puerta de entrada en la soledad de las alturas es lo que me encuentro que por cierto no hay nadie estoy absolutamente solo y entonces bueno es también bueno estar solo en esta soledad y en esta paz me regocijo y disfruto y le doy gracias a Dios por haberme permitido ver todo esto que es precioso de frente a mí hay un bosque de encina que lo voy a mostrar perdón de de pinos que os voy a mostrar mira que paisaje que no me canso de decirlo que hay que venir más veces no va a ser la última vez que venga